Participantes, ya sabéis que somos muy exigentes, pero también muy detallistas. Y no se nos ha pasado por alto que esta semana se celebra el Día de la Madre. Y tenemos para vosotros una sorpresa tierna como un albaricoque. Atención. Feliz Día de la Madre. Aunque no debíais decir vosotros a mí, porque la madre soy yo. Estoy muy orgullosa de vosotros. Sé que sois muy buenos cocineros y lo tenéis que demostrar. Pero lo estáis demostrando ya. Os quiero mucho seguir adelante y mucha suerte para todos. Mucha suerte, muchos besos y os quiero, os quiero con toda mi alma. Mira, lo estás haciendo muy bien. Desde aquí de la línea nos trajo yo. Te queremos un beso muy grande. Mamá, sigue así, que lo estás haciendo muy bien. Pase lo que pase, ya eres nuestra ganadora. Un beso muy fuerte. Te queremos. Hola, Javi, aquí estamos para darte todo nuestro apoyo. Lo estáis haciendo muy bien. Seguir así, sois unos cracks. Anda, felicita a tu madre que si no después la tengo que aguantar. Mamá, eres única. Todos los días, pero hoy en especial. La mejor madre, la mejor cocinera. Nunca te podré agradecer todo lo que haces por mí. En la batalla de las tapas estaré mostrando grandísimas cualidades. Así que, como te digo siempre, valéis mucho y os deseo todo lo mejor de corazón. Mi consejo, cree en ti y conseguirás lo que te propongas. Como bien dice la palabra, madre, no hay más clima. Mira a mi madre, qué guapa. Felicidades de la madre. Hija mía, estás muy guapa y lo estás haciendo muy bien. Tira para adelante que ganarás. Qué guapas, mi madre. Hola, mamá. Al decirte que eres la mejor, que nadie más que tú se merece estar ahí en la batalla de las tapas. Y que tú, Jano, sé que cada día le esfuerzas más por dar un buen nivel de cocina. Y por esto y por mucho más que nos puede decir en 15 segundos, estoy muy orgulloso de vosotros. Os quiero. Hola, Nacho. Cariño, cariño, te mando un beso muy fuerte. Y otro de tu sobrinico, Marcos, que está aquí conmigo. Para que hagas la mejor tapa que te lleve a la final. Hola, David. Ya ves, aquí estamos para darte un saludo y mucha fuerza en este día. Que te salga muy bien la tapa que labores hoy. Y acuérdate que estamos todos contigo. Gracias.